Se trata de los tigres Simba, Max y Kimba, tres ejemplares de bengala que pertenecieron al Circo Hermanos Ponce de Guatemala, que llegaron este lunes a Florida, donde van a vivir en un centro para grandes felinos a los que el hombre ha sacado de su hábitat. Estos tigres son algunos de los más de 20 animales que han sido rescatados en Guatemala como resultado del trabajo conjunto entre el gobierno de ese país y la organización Animal Defenders International. Jan Kramer, presidenta de la ADI, explicó las razones por las cuales estos animales han sido trasladados a la Reserva de Florida. Durante el tiempo que ha durado la llamada Operación Libertad en Guatemala, la organización se ha hecho cargo de 15 tigres y seis leones que en su mayoría pertenecieron al Circo Hermanos Ponce, y que los entregaron voluntariamente después de que entrara en vigor la Ley de Protección y Bienestar Animal en ese país. Sin embargo, el rescate no fue tan sencillo, ya que en dos ocasiones tuvieron que intervenir para frenar a los trabajadores del circo que golpearon a Kimba hasta hacerlo sangrar. Además, al igual que a muchos otros felinos rescatados, a Simba le habían arrancado las garras mutilándole la primera falange de las patas. Por ello, estos ejemplares no pueden regresar a su hábitat natural. Tras una escala en Miami, Simba, Max y Kimba continuarán su viaje a Tampa, donde serán acogidos en la Reserva de la ONG Big Cat Trescue, que cuenta con una superficie total de 27,11 hectáreas y alberga más de 200 animales exóticos desde su fundación en 1992, además de leones, tigres, pumas, linces, leopardos, cervales y caracales.